Ahora estamos hablando de la vuelta al trabajo para quien tenga trabajo, evidentemente para quien haya podido disfrutar de sus vacaciones. No dejamos lo laboral. ¿Cuál es la percepción que tienen los jóvenes trabajadores respecto a sus salarios y a las condiciones laborales? Bien, pues el 100% de los jóvenes españoles menores de 25 años consideran que sus compañeros de profesión, igualmente competentes, perciben el mismo salario independientemente de su sexo. Es una de las conclusiones principales que se extraen de una reciente encuesta sobre la diversidad de género en este 2015. Y que se titula El avance de la mujer en el mundo laboral. Ha sido una encuesta realizada por la consultora Geis. En este sentido, el 55% de las personas entre los 26 y los 40 años creen en la igualdad salarial, mientras que este porcentaje se sitúa en el 58% entre las personas entre 41 y 54 años y en el 62% entre los mayores de 55. Vamos, que digamos que el optimismo decrece un poquito con la edad. Resaltamos los aspectos más destacados con Noelia de Lucas, directora comercial de Highs España. Noelia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días. Bueno, a ver, tal y como hemos comentado, parece que en cuanto a la percepción de igualdad salarial, el escepticismo crece conforme, se pregunta, trabajadores más mayores. Sí, bueno, tiene todo el sentido. Los más jóvenes, en primer lugar, han vivido una cultura de mucha mayor igualdad. En muchos casos, los jóvenes españoles de 25 años ni siquiera han accedido al mercado laboral. Con lo cual, bueno, pues están opinando casi desde la utopía, ¿no?, de lo que ellos consideran que debería ser. Y por otro lado, el problema tampoco surge en las bases. Efectivamente, el 60% de las mujeres universitarias, el 60% de las universitarias son mujeres en España. Y el problema no está tanto en las posiciones de base y del salario, sino en las oportunidades que van surgiendo a medida que uno va creciendo en la escala laboral y en las posiciones laborales. Entonces, claro que los más jóvenes opinan con mayor optimismo, ¿no? Otro aspecto que llama la atención, que ya lo apunta usted, es esa percepción que tienen las mujeres españolas respecto a las oportunidades laborales que tienen en comparación con los hombres. ¿Qué dicen las encuestadas? Bueno, pues las encuestadas dicen que el 60% ve que no hay la misma oportunidad laboral para el mismo profesional, ¿no?, entre hombre y mujer. Ellas perciben que hay menos oportunidades que los hombres. Y es normal porque según un estudio del año pasado que hizo un organismo importante junto con Price en España, solo el 5% de los CEOs son mujeres, mientras que somos el 45% de la masa del mercado laboral. Entonces, es verdad que la brecha se va ajustando, ¿no? Es interesante también lo siguiente porque se realiza un estudio comparativo con la percepción de igualdad salarial por género fuera de nuestras fronteras. Y aquí comparamos siempre. ¿Cómo está España? ¿Qué dicen los amigos de los países de alrededor? Sí, efectivamente. En España somos un pelín más pesimistas en cuanto a las diferencias, pero lo que sí que es igual es que los más jóvenes en los mundos de alrededor tienen la misma percepción de igualdad y que esta va desapareciendo con la edad también. En eso hay una similitud. Pero es muy curioso, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, y por cierto, ¿cambian las perspectivas si hablamos de una empresa pública o una empresa privada? Bueno, es que hablan de empresa pública y de sin ánimo de lucro, con lo cual están metiendo ahí también todo tipo de fundaciones, ¿no? En el que ahí sí efectivamente tendrán otro tipo de diversidad y de flexibilidad para la conciliación y esto hará que el porcentaje varíe. Para mí no es tan importante empresa pública o empresa privada, sino más, bueno, pues empresa más moderna que tiene unas políticas de flexibilidad determinadas y de diversidad determinadas y que el CEO está comprometido con el rol de la mujer en la empresa y que han hecho el esfuerzo de poner un trabajo por objetivos para poder medir, ¿no? Y evaluar a la gente por resultados y no tanto por presentismo o por amiguismo o otro tipo de condicionantes que han ocurrido en las empresas que no tienen bien objetivado el trabajo. Hay otro dato muy interesante. Un 44% de los encuestados cree que las prácticas orientadas a hacer el trabajo más flexible pueden mejorar notablemente la diversidad de género en el lugar de trabajo. ¿Con qué medidas se puede llevar a cabo esa mejora? Que esto también, bueno, es uno de los retos pendientes que tiene el mercado laboral y la conciliación del trabajo y de la vida laboral, la familia, en fin, el dichoso reloj, las jornadas continuas o no, en fin, todo esto que es un reto pendiente en nuestra sociedad. Sí, tantos roles que han cambiado con la crisis, ¿no? O sea, que yo creo que en estos años hemos visto como muchas familias se ha roto el esquema tradicional y que a lo mejor el hombre ha perdido el trabajo y ha tenido que pasar a ocuparse de la casa, mientras que la mujer ha tenido que continuar trabajando para mantener unos mínimos de, bueno, pues de mantenimiento en el hogar, ¿no? Entonces, como he dicho anteriormente, la sociedad ha avanzado, ha cambiado y es muy, muy importante evitar el presentismo. En España somos, o éramos cada vez menos, pero éramos muy dados a cuantas más horas estabas en el puesto de trabajo, se suponía, bueno, que más estabas trabajando cuando se ve que no, que se trabaja por eficacia y por resultados. Incluso hoy en día empieza ya a estar mal visto el estar de demasiadas horas en según qué entornos, porque se cuestiona, ¿no? La capacidad de sacar ese trabajo adelante si necesitas tantísimas horas frente a otra persona que lo pueda hacer en mucho menos. Y tener un trabajador feliz, que tenga equilibrada su vida personal y su vida laboral, que al final, bueno, pues a largo plazo es mucho mejor para la convivencia, el ambiente, los equipos de trabajo y todo. Y esto está cambiando en grandes multinacionales que han ajustado su horario. Yo lo que también querré ver en un futuro es que esto se adapte en España a todo, ¿no? Porque mientras tengamos, sigamos teniendo series que acaban a las 12 de la noche, pues nos está empujando todo a que el timing de España sea tarde. Y que no tengamos un horario. Una idea, una reclamación de adelantar, por ejemplo, los informativos del prime time de la televisión, guardar las nubes y adelantarlos, pero me parece que esto no... Para mí, tenemos que tener una coherencia lógica de horarios. No necesitamos dos horas para comer, porque, bueno, pues en la mayoría de los casos en el día a día la gente ya no tiene que echarse una siesta a una hora y tener dos horas para comer para salir a las 8. Yo creo que si hiciéramos una encuesta, el 90% de la gente preferiría salir a las 6 de la tarde y poder estar en su casa a una hora razonable. Y se adelantarían cenas y se adelantarían horarios y podríamos descansar bien. Pero, bueno, esto no tiene tanto que ver con el estudio. Es algo que yo pienso profundamente. Que para poder organizar todo, tenemos que organizar también culturalmente, como tenemos organizado... Bueno, como se gestiona el ocio en nuestro país, ¿no? O la hora de entretenimiento. Aparte de esto, es muy importante también que la dirección de las empresas hagan el esfuerzo de pensar qué es que le va a pedir a cada puesto de trabajo. Y el esfuerzo de evaluarlo. Y si hay un hombre y una mujer haciendo las mismas funciones y resulta que uno u otro lo hace mejor, pues entonces estamos ante un sistema de meritocracia. Y deprimir el talento, verdaderamente, y apostar por desarrollar el talento. Yo no soy muy favorable a las cuotas, aunque hay otras mujeres directivas que dicen que sin estas, bueno, pues tampoco conseguiríamos nada, que por lo menos es empujar a que algo esté cambiando. Yo soy más partidaria de la meritocracia y del talento, del que se merezca el puesto. Y luego tener, ya que hoy en día la tecnología ha avanzado tanto, yo creo que podemos tener sistemas de trabajos, no todos, por supuesto, pero muchos de ellos, seguro que sí, más flexibles. Se puede desconectar desde cualquier sitio, puedes hacer una llamada desde cualquier sitio. Y esto hace que de alguna manera favorezca más la conciliación de hombres y de mujeres. Insisto, que a mi alrededor ya hay muchos señores que han tenido que coger la batuta de su casa. Y dentro de unos años veremos que esto cambia mucho más y que se apuestará por ver cuál de los dos tiene una carrera determinada o cuál de los dos tiene un salario más potente para que el otro se haga más cargo de la casa. Claro, cambia la sociedad, pero cambian las empresas, me refiero, porque también han preguntado en la encuesta si la empresa en la que trabajaban los encuestados existían políticas y acciones formales para la diversidad de género, ¿no? Un poquito, ¿cuál ha sido esa respuesta? Pues en el 40% no existían y en las que existían, en muchos de ellos el empleado ni las conocía, con lo cual no estaban bien implementadas. Entonces, respuesta mayoritaria es en un porcentaje pequeño existe y en la mayoría o no existe o si existe no se han comunicado. Lo que sí que decían es que en las que sí existían, bueno, pues había contento con cómo se estaban implementando, ¿no? Y estaban satisfechos con esto. Entonces, bueno, ahí es un tema de comunicación también por parte de las empresas, ¿no? Noelia, Noelia de Lucas, gracias por atendernos y queda trabajo por delante, sin duda. Un saludo, buenos días. Un saludo, buenos días. Gracias. Un saludo, buenos días. Un saludo, buenos días. Un saludo, buenos días.